Vamos a ver qué les parece este titular. Cuba pagó con maletas de dinero... Esto es un titular de América Noticias. Cuba pagó con maletas de dinero las campañas electorales en América Latina y a embajadores extranjeros en la ONU que eran agentes de la inteligencia cubana. Uy, qué miedo. Leemos. Maletas de dinero, lo mismo en las campañas electorales de partidos políticos en América Latina. Maletas de dinero desde Cuba, ¿eh? Debe sobrar el dinero, vaya. Que para pagar el servicio de funcionarios de Naciones Unidas. Tócate las narices. Convertidos en agentes de la inteligencia de Cuba. Son ejemplos mostrados en la conferencia La desmedida influencia internacional de Cuba celebrada en Miami. ¿Dónde sino? En el Museo Americano de la Díaspora Cubana. De cómo actúa el aparato de inteligencia, propaganda y diplomacia de la dictadura de la Habana. Bueno, y esto lo expusieron dos ex-oficiales de la inteligencia cubana. Esto es como el Juan Juan. Como se supone que tienen información privilegiada. Bueno, habría que saber cómo se trabaja en la inteligencia. Y desde luego, estos individuos, estos individuos, es evidente que están explotando esa condición de supuestos ex-oficiales de la inteligencia cubana, que ni siquiera lo han probado, que son los que dicen toda esta serie de mentiras y de inventos, que es evidente, ¿no? También está María Berlau, directora de Archivo Cuba. Esta es una hija de uno de los mercenarios que entró por Bahía de Cochinos y ahí quedó como cochinos extraordinarios, como decía la canción del gran Carlos Puebla. Y también estaba Miguel Cosío en esa conferencia, gerente de América TV. Y entre los organizadores estaba ADN Cuba, que es otro de esos medios de comunicación que vive desde hace muchos años de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos. Es otro medio mercenario para repetir la retórica en favor del bloqueo contra Cuba. Bueno, esto es infame, estos elementos que buscan en Estados Unidos el sueño americano por la vía, digamos, más rápida, pudiéramos decir entre comillas, de vivir supuestamente, o sea, ya van con un cartel, donde inmediatamente lo invitan los programas, a los canales estos contrarrevolucionarios que existen en el sur de la Florida. Esos son replicadores de todas las porquerías y las mentiras que se dicen allí. Y están acostumbrados, esos canales están acostumbrados a eso, a la mentira, a recibir determinados personajillos que buscan eso, la gloria, entre comillas, hablando... La gloria. La gloria, sí, exactamente. Hablando lo que hablan, las basuras que hablan contra su país. No tienen... Y hay otro por ahí que sale a cada rato, un tal Carlos Calvo. Todo la seguridad de Fidel, el equipo de seguridad, todo mentira, mentira. O sea, que era portero, portero del Capri. Sí, 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 ese mismo. Sí, sí, un mentiroso, pero que pagan, ¿saben qué hay dinero? Dinero del Departamento de Estado, de la ANE, de la USAID, todo este conglomerado, digamos, de agencias del imperialismo de los Estados Unidos que saben que destinan anualmente 20, 30 millones de dólares que se reparten. Ahí hay una lucha por... La piñata, la piñata. La piñata, sí, por los grandes. Para vivir e ir avanzando en las pretensiones que tienen, denigrando, no solo ya pretendidamente al país, sino se denigran ellos mismos como mentirosos, gente que no tienen moral, gente que no tienen... Realmente, si tuvieron valores en algún momento, lo han perdido. Porque eso es lo peor que puede haber. Cualquiera puede emigrar, es un derecho. Pero no hacer eso. No mancillar, pretender mancillar una historia. Ellos mismos caen en lo más bajo y están, felizmente, en esa letrina y caen... Lo que están buscando es eso, caer en esa letrina de la cual no podrán salir jamás. Porque realmente, tú dices, pero esta gente... José, yo miro esto y de verdad... Pero esta gente sabe dónde están, saben lo que están diciendo. Esta gente no piensa, no pueden pensar que hay un pueblo detrás que a pesar de la lucha, del sufrimiento que causa una guerra, una guerra criminal como... ilegal de todo punto de vista, como la que sostenidamente mantiene el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Cómo es posible que alguien nacido en Cuba, y formado en Cuba, se preste para eso? Se preste... Es como darle más argumentos, más municiones a alguien que no deja de disparar. Claro. Porque disparas junto a él, a tu propia gente o a la gente que fue tu gente, porque ya no lo es. Eso es lo que es. Ahora, una cosa, ¿han mostrado pruebas de lo que dicen? A que no han mostrado ninguna prueba. No, que si las maletas, que si... ¿Han mostrado pruebas? No han mostrado pruebas. No, no... Seguro, seguro, es seguro que en esa, digamos, en ese bodrio, en ese escenario, no apareció nadie con una maleta que demuestre la basura que están hablando ahí. Pero esas basuras se replican. Es como... Todo lo que... Por cualquier cosa, todo lo que sea contrario a la vida del pueblo cubano, a la revolución cubana, ya eso se magnifica.